Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea. De nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Durante esta semana hemos tenido, todos los grupos parlamentarios, unas jornadas dedicadas al estudio, los Study Days, que se llaman aquí. Son jornadas en las que el grupo parlamentario reflexiona sobre su papel en el Parlamento, sobre su actividad y sobre sus prioridades. Y nuestro grupo, el grupo de Los Verdes, Ale, lo tiene bastante claro. Hemos trazado tres líneas fundamentales. La primera, que somos un grupo pro-europeísta, que creemos en Europa. No en esta Europa de los mercaderes, sino en una Europa donde la sostenibilidad, la justicia social, la diversidad estén garantizadas y protegidas. Y por eso queremos apostar por Europa. Europa sí, pero no así. Un segundo punto es que somos un grupo muy crítico con la actual Gran Coalición, con ese modelo neoliberal que nos está llevando a una situación de injusticia social y de insostenibilidad cada vez más grande. Por tanto, pro-europeístas, pero pro-europeístas críticos. Y el tercer punto es que, además de ser críticos, también queremos ser útiles a nuestra sociedad y, por tanto, tenemos que reconocer que, en ocasiones, hay que llegar a pactos, hay que conseguir avances, aunque sea con esa gestión política que nos obliga a tener alianzas un poco curiosas con esa Gran Coalición. Porque una oposición radical que no colabora y que no consigue cosas para sus ciudadanos, tampoco es una oposición práctica. Así que, en eso nos hemos centrado, en reflexionar sobre nuestro papel y en cómo vamos a actuar. Y esas son las tres líneas más importantes. Y, además, esta semana ha tenido lugar aquí un evento que me gustaría comentaros, porque hay muchos similares, pero a veces pasan desapercibidos, porque aquí hay muchísima actividad. Se ha presentado una declaración firmada por más de 400 eurodiputados, pidiéndole a la Comisión Europea una estrategia firme, clara, decidida y europea para tratar el autismo. Sí, porque el autismo es un problema que afecta cada vez a más gente. Las nuevas investigaciones dicen que los porcentajes de afectados pueden estar entre el 2% de la población, y eso es mucho. Y se ha comprobado, naturalmente, que para una persona autista y para su familia no es lo mismo vivir en un entorno donde no hay un apoyo social, donde no hay un apoyo por parte de las instituciones, que en otro donde sí existen estas necesidades para su integración social. Es muy diferente la vida de un autista desprotegido que la vida de un autista al que la sociedad protege, cuida y además le da herramientas para poder integrarse socialmente. Como el autismo, hay muchas declaraciones similares que se trabajan aquí en el Parlamento Europeo. Son los lobbies, en efecto, hay lobbies buenos, las personas afectadas, las que nos piden los parlamentarios que movamos esto para que la Comisión Europea trabaje sobre estos puntos. Es un factor muy humano, un factor de mucha proximidad, que también se produce aquí en el Parlamento Europeo. Y que quiero que vosotros sepáis para que esa tarea que hacemos aquí cada día, cada vez se conozca más, al lado de las personas. Ese es nuestro objetivo y para eso estamos aquí en vuestro Parlamento, en el Parlamento Europeo.